Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo estoy aquí, que hemos venido mi hija y yo de compra Bueno, mi hija se ha ido a trabajar porque ya entrarás dos y cuarto o así Pero esta mañana me ha dicho, vámonos a San Cugat, que hay un centro comercial Y hemos ido allí y hemos estado chismeando un poquito Porque la verdad que este año las rebajas no las hemos ni catado Porque no hemos ido a ningún sitio Entonces nos hemos ido, que ya se que hayan comprado algunas cositas Y digo, bueno, pues venga, vámonos Y yo tenía que cambiar una blusa que me había comprado en el primar Ya os acordáis, una blusita que me compré que era así No me iba y la cambié, la he cambiado, ¿vale? Bueno, pues hemos ido al primar, hemos ido a Pull&Bear Y que yo sepa, ya no hemos ido a ningún sitio más Sí, a otro sitio más hemos ido, ¿cuál es este sitio de aquí? Esperad un momento, porque yo ando con un lío A vez, brezca, yo no lo digo bien, brezca me parece Y la verdad es que había bastantes cositas, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por primar Me he comprado este blusoncito que me ha gustado mucho Lo había visto en un color como coral subido de tono Pero ese no lo he llegado nunca a ver en la talla que yo quería ¿Vale? Y me he comprado este ¿Vale? Mirad Es muy, muy bonito, mirad Es así como con canale La manguita va a media manga Es una manga de estas así Que te queda aquí, por aquí más o menos Y es así toda caladita Me parece monísima Y lo que es la parte del pechito también Queda todo caladito Luego todo es liso, ¿vale? Es un blusoncito Y es liso Por detrás va cogido aquí Lleva un botoncito Y es lo mismo, es liso, ¿vale? Por detrás es liso Es liso Pues nada, me ha gustado mucho Y encontré la talla que quería Y me lo he comprado ¿Vale? Esta me ha salido a 18 euros Pero como hice el cambio de la otra Pues entonces ¿Vale? Vale Eh... Eh, 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 eh Yo me parece que ya en... Sí, ya no hemos comprado nada más Eh... Bueno, sí, me he comprado... Perdón Me he comprado este pantalón Pero lo voy a cambiar Porque no me gusta Que ya un tejanito así No me gusta, no me gusta ese tejan A mí Como me queda Y lo voy a cambiar Mañana tengo que ir Porque he visto unas bambas Súper chulas Pero no estaban en mi talla Entonces mañana ya a Barcelona Y ya que estoy allí Pues lo cambio ¿Vale? Porque esto sí que lo voy a cambiar Vale Luego mi hija en Pull&Bear Esta Se ha comprado estos pantalones 7,99 Habían salido por 35 en su día Y ahora salían por 7,99 ¿Vale? Esa compra Son de estos anchos Que a ella le gusta Son de un color clarito Tejano Son de estos que se llevan ahora Con muchos bolsillos Y muy anchos De patas de campana De esas A mí estos pantalones Bueno, son bonitos A ella quedan muy monos Pero a mí las patas anchas No me gustan ¿Vale? Bueno Pues es así Y luego por detrás Pues lleva dos bolsillitos Bueno, es lo mismo ¿Vale? Son así muy anchotes Y tal Y dice Mamá mía Por el precio Te quedan muy monos Pues esto Le ha salido por 7,99 A ver Esto se lo pongo yo en su cuarto Y ya está Vale Yo me parece que ella Ah, sí Bueno Yo a mi marido Le he cogido dos camisetas También en Pula Enviar Este O como se llame Que no me sale Una Esta me ha salido a 9,99 Las he visto muy bonitas Y yo me voy a comprar Porque va escasito de camisetas ¿Vale? Mira Es camiseta Blanca Con esa cosita ahí ¿Vale? Y luego por detrás Lleva estas letras Un poquito corta Muy mona Muy básica ¿Vale? Y muy mona Lleva una etiquetita por aquí Pero la he visto Y la verdad Digo pues es mona Y por 9,99 Tampoco me ha parecido Demasiado cara Vale Pues le he comprado Esta camiseta Ahora que se la pruebe Y a ver si no hay problema Y le va Vale Y luego le he cogido otra La he visto Y me ha hecho grasa Digo pues se la voy a coger Está muy bonita Te la pones con un pantaloncito Así Bermuda en negro Y queda muy buena ¿Vale? Esta se la ha cogido En estas rayitas Así en color canela Esta es lisa Solamente con las rayas Vale Y esta ha salido Igual a 9,90 Vale Le he cogido la L Yo creo que le da Si no le fuera Pues que la cambie ¿Vale? Y por detrás Es así Pues esto sería Lo que he cogido En No sé si es Yo creo que es C Si Luego me he cogido Me ha encantado Cuando lo he visto Y digo Hola que bonito Ya sabéis que yo soy Doña Bolsitos Perdonadme Perdonadme Mirad Es una riñonera ¿Vale? Pero voy a intentar Hacerme un apaño Y intentar Porque me ha encantado Lo que es el bolsito En sí Es monísimo ¿Lo veis? Es riñonera Perdonadme Y que lo voy a intentar Es así como de estas Que a ver Que yo también muchas veces Las he llevado así colgadas Riñoneras Las llevas así colgadas Bueno te la hacen más pequeñita Porque es muy grande ahora Más chiquitita Yo cuando iba a correr A hacer deporte al río A caminar Me la llevaba A la riñonera O al principio De ir a trabajar También en la fira También me la llevaba Ay pero es que Me ha parecido monísima Mirad Es monísima Me ha parecido Muy muy coqueta ¿Vale? Entonces aquí metes Tu mon Tus llaves Cualquier cosita más Y vas a amar De pequeñito Es acogedor ¿Vale? Lleva su bolsillito Aquí para llevar Pues no sé Tus llaves O lo que sea Y es muy bueno Pero voy a intentar A intentar A ver si le pudiera Meter aquí un argollito Y ponerle una cadena ¿Vale? Y quitarle lo de la riñonera Que no sé si esto Va a ser tan fácil ¿Vale? Pero voy a intentarlo Voy a intentar Porque esto es como Un tipo de De esto A ver si se va a romper Como de plastiquillo Pero bueno Si no Hasta colgada Así también se puede llevar Mucha gente La lleva así colgada Bueno Hasta muy Muy baja Está muy Pero se hace más Más ancha Así Ahora sí Un poquito más Y la llevas aquí Llevan las cositas Pues ahora Cuando vamos de vacaciones Y todo eso Pues llevan las cositas aquí Y no tienes que ir cargando Con bolso ¿Vale? Sobre todo en verano Yo soy muy mala Para llevar los bolsos Porque me pesa todo Hace mucho calor Ahora ¿Lo ves? Esto también se puede poner aquí Así Y la llevas aquí colgada Pero bueno De momento la voy a llevar así colgada Yo O sea así Así Porque así llevas tus cositas aquí Y la va a la mar de mona ¿Vale? Y me ha parecido que estaba muy bien Por el precio que tenía Salió 4,99 Salía 10 A 15 15,99 Y ahora estaba 4,99 La verdad que me ha parecido monísima ¿Vale? Llevas un bolsillito aquí Y llevas otro bolsillito aquí Te pones unas bambitas Y va a la mar de mona Y el rosa es un rosa metálico Vamos que me ha parecido monísimo Y yo creo que ya está Ya no hemos comprado nada más No No Ya no hemos comprado nada más Debo las etiquetas aquí Y ya está Eso es lo que hemos comprado Luego Ahora me tengo que marchar Porque ha venido Justo estábamos en el primar Y me ha llamado el chico Me ha llamado una persona Y era un repartidor de un pedido Yo sabéis que pedía Temu ¿Vale? Espera un momento Que me salga mi dirección aquí Vale Y aquí Y tengo Este me llegó ayer No Antes de ayer me llegó ¿Vale? Y tengo dos pedidos más por recibir Tengo Tenía este Que este se ha adelantado Porque había otro primero Que lo había hecho otro pedido antes Entonces me ha llegado el del medio ¿Vale? Porque tengo un pedido primero que hice Este Y otro después Y yo iba mirando el En el móvil El rastreo de los pedidos Se podía ir mirando Y ya parecía que hoy iba a llegar Entonces me ha pillado Que estaba yo en el primar Y me ha llamado el chico Y me ha dicho Que me estaba picando un caso Y que me tenía un paquete Y que no estaba Digo bueno pues Dejase a mi vecina Pero no estaba Entonces ha tocado ya Las oficinas de ellos Que está ahí por donde está el líder Y voy a ir a acercarme A recogerlo a partir de las cuatro Me han dicho Entonces ya por eso mismo Estaba yo esperando Porque llegan muy rápido Los pedidos de Temu Muy rápido Y no tienen gastos de envío Bueno ya en el vídeo que hago Os lo explicaré un poquito Cómo va La verdad me han gustado mucho Llegan muy rápido Y muy bien ¿Vale? Entonces estar pendientes Porque voy a hacer un videíto Muy próximamente Aunque ya me vaya yo de vacaciones Lo voy a programar todo Para que os vayan saliendo vídeos Durante la semana Que yo esté de vacaciones ¿Vale? Y os iré enseñando cositas Pues nada preciosuras Espero que el videíto os haya gustado Si os ha gustado Os habéis dado el dedito arriba Suscribís al canal Hiros de compritas Que hay muchas ofertas Muchas cositas chulas Ya últimos de remateo Del verano Y la verdad es que me dicen Ah no Hay una camiseta Que se había comprado a mi hija Que no la he enseñado No digo yo Se ha comprado una camiseta En A ver un momento En En esta tienda A ver es que yo no lo sé decir bien ¿Vale? Se ha comprado esa camiseta Ya de De manga larga Muy mona Básica también ¿Vale? Con su cuellecito así La manguita larga Y Así es cortita Es cortita Y la ha salido Valía en un principio Yo no sé lo que pone aquí debajo A ver lo que pone Me parece que pone 9,90 y algo Pero no se puede ver Porque se va a romper Bueno lo que fuera 5,99 pone Y la ha salido 2,99 ¿Vale? O sea que Ir a las rebajas Que hay cositas Que merecen la pena ¿Vale? Y cuanto más tarde Vayamos a las rebajas Mejor porque ya encontramos Los remates Ya acabados Acabaos del todo Que lo rematan todo ¿Vale? Bueno pues nada Ahora ya si que me despido Os mando un besito muy fuerte Para todas Y para todos Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Estad pendientes Porque voy a hacer varios Aunque yo no esté aquí Iré subiendo vídeos ¿Vale? Porque os los dejaré programados Voy a intentar A ver si puedo En las vacaciones Empezar a grabar Desde el móvil Para haceros un vídeo Si no diario A lo mejor dos vídeos En el tiempo que esté de vacaciones ¿Vale? Enseñaros las calitas Que vamos a ir El recorrido que vamos a hacer Los pueblecitos Que vamos a ir a ver Todo eso El apartamento Bueno pues todas cositas ¿Vale? Voy a intentar grabarlo A través del móvil Y subirlo en el mismo móvil ¿Vale? Os hay que estar pendientes Porque ya mismo Os subo mucho contenido Besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao